Lilia Pérez Álvarez, de 50 años, nos llama de la Gustavo Madero. Uriangato, jamás, jamás cantes después de la mujercita hermosa, preciosa, Aris. Cuando ella canta... Espérate, espérate. Así dice, yo no sé. Sí, sí, yo no niego que tú estés diciendo lo que ahí se señala, pero me dio gusto, ¿no? Claro. Que alguien se exprese así, de ti, otra vez, porque ya le perdimos el sentido. Uriangato, jamás cantes después de la mujercita, con todos los adjetivos lindos que ya dije, Aris. Cuando ella canta, apago el radio. ¿Y qué tal si en una de esas tú cantas y se me pasa? No. ¡Hola! Llegó la hora internacional porque viene desde Uriangato. ¿Cuántos kilómetros son de aquí para allá? Como 350. ¿Eh? Muchos, muchos. Más lejos de la ida. Ramiro. Guzmán. Busca otro amor, que te quiera más que yo, que te ame mucho y te adore hasta la muerte. Pídele a Dios, que te toque buena suerte. Y no te encuentres un borracho como yo, aunque borracho. No te encuentres un borracho como yo, pero si supe quererte, ese es mi orgullo. Y deseos tendré de verte, pídele a Dios, que te toque buena suerte. Y no te encuentres un borracho como yo. Y dale adiós. Y no te encuentres un borracho como yo, que te toque buena suerte. Que te castigues. Que te casen con un pobre, pídele a Dios. que no te salga de cobre y no te encuentres un borracho como yo. ¿Y qué de veras sabremos hombres de cobre, de plata y de oro? ¿Y platino? Sí. ¿También, verdad? Yo creo, yo creo. ¿Y hasta de paso? ¿De qué? Ya, ya, ya. De titanio, le digo. No, no. De amante, de papel. De plomo, más bien. De amante. De plomo es el que con los pies... No, al contrario. Pero hay de plomo uno muy famoso, ¿verdad, Ramiro? Sí. Pues, ¿cuál será el soldadito de plomo? Sí. No es mi decisión, pero con todo gusto. Oye, esos eran de plomos. Esos eran bien bonitos, ¿verdad? Bien pintaditos y los vendían como colección. Eran obras de arte. Sí. Ahora bueno. Acabaron. Porque ya no los piden los niños. Sí. Todos los juguetes que ya no solicitan van perdiendo vigencia. Ya no es negocio. Resultaron dañinos, son tóxicos. Pero valen un dineral ahora a un soldadito de esos. ¿Quién se mete al cuerpo plomo de un soldado? No, nada más estoy levantando la mano. No, no, no. Sí, cuando no... Yo sí los mordí. Pues sí, pero no te pasas el pedazo. Dulce quiere agregar algo sobre... Ella también. Los hombres y sus metales. ¿Jugaba con soldaditos? ¿Chupaba a los soldados? No. Lo que pasa es que en China, por ejemplo, tomaron una medida especial para prevenir eso, la intoxicación con el plomo que hay en la pintura de muchos de los juguetes. Aquí en México llegaron a prohibir ciertos lotes porque decían, eran juguetes que los bebés todavía se meten a la boca. Entonces, eso es lo delicado, la pintura. Y esos famosos soldaditos de plomo, pues no estaban exentos de ser parte de los experimentos de los pequeños. No, no, no. Pero esa pintura con plomo aparece en todo lo que pintes. No en los soldados. Los soldados eran hechos con ese material porque resulta más fácil fraguar el metal. Y luego les daban una manita y quedaban relucientes, preciosos. Y muy pesados, ¿te acuerdas? Eran chiquitos. Muy, muy, muy pesados. Hola. Cuando se los aventabas a alguien, sí lo andabas descalabrando. Ah, caray. Mira para qué los querían. Iban a la guerra, son soldados. Yo creo que los fundía y los hacía bala, ¿no? Y detrás, los aventaban. Y siempre ha habido juguetes caros. Pero ahora ya la electrónica eliminó mucho de lo que era artesanal, principalmente. Pero precisamente por eso yo he sabido de lugares en donde los venten de colección carísimos, los subastan y un juguete. Te voy a platicar, tengo un primo que de repente un día lo vimos con un coche. Es jovencito. Dijimos, ¿y tú de dónde te lo compraste? No sabíamos que desde chiquito guardó juguetes que después, tiempo después ya de adolescente, son de colección en su caja. Los vendió y con eso se compró su coche. Sí, hay buscadores en Estados Unidos, o en otros países, pero en Estados Unidos, buscan aquellos que tienen juguetes que nunca se abrieron. Y esos alcanzan cotizaciones muy altas, porque son originales de hace muchísimos años, que no pueden reproducirse, no pueden reponerse ya. Son tesoros. ¿Pero qué no has visto Toy Story? Son juguetes que no cumplieron su cometido porque nadie jugó con ellos.